Hola gente, estamos en un nuevo video, hoy les voy a enseñar como jugar con 240 FPS con cualquier emulador Para esto haremos 3 sencillas cosas Primero, optimizar nuestra computadora Segunda, optimizar nuestro emulador Tercero, buggear FPS Hecho esto, vamos a obtener un resultado como el mío Pueden fijarse en la parte inferior de la izquierda que tengo FPS totalmente estables Para poder llevarte esta optimización simplemente tienes que darle like y suscribirte al canal Ya empezando daremos inicio a la optimización de nuestra computadora Para esto vamos a darle buscador y vamos a buscar la aplicación ejecutar que trae cualquier computadora por defecto Y una vez ubicado esto vamos a escribir lo que es la palabra temp Ya escrito vamos a darle aceptar y nos aparece este Actualmente no tiene permiso de acceso pero vamos a darle continuar Nos aparecen muy pocos archivos porque yo personalmente los borro cada semana Pero en su caso seguramente les aparecerá muchísimos archivos Los cuales se acumulan con el uso de la computadora que son totalmente archivos inservibles Lo que vamos a hacer es seleccionar todo y vamos a borrarlo Una vez borrado cerramos y vamos nuevamente a la aplicación ejecutar Ahora vamos a escribir temp pero con porcentajes a los costados de esta manera Una vez escrito vamos a darle aceptar Y nos aparecen todos estos archivos que son totalmente inservibles Pueden ver que son muchísimos Vamos a darle control e se selecciona automáticamente todos Vamos a borrarlo rápidamente Lo borramos, ponemos esto, ponemos omitir y prácticamente lo borramos todo Nos quedan unos pocos archivos pero se van a borrar en el transcurso del tiempo No se preocupen por eso Hecho esto, cerramos Ahora vamos a buscar nuevamente la aplicación ejecutar Ahora vamos a escribir la palabra prefix Prefix, de esta manera ya escrito Vamos a darle aceptar y nos va a aparecer nuevamente esto Vamos a darle continuar Y nos aparecen nuevamente archivos totalmente inservibles Que son de emuladores anteriormente descargados Seguramente a ustedes también se les va a mostrar archivos de esta manera Que son una cantidad inconsiderable Vamos a darle nuevamente control e Damos eliminar y automáticamente se elimina todos los archivos Para las personas que se están preguntando por qué se acumula estos archivos Estos archivos simplemente se acumulan con el tiempo del uso que le das a tu computadora Y hace que lo haga más lento Y bueno, ya estaríamos terminando con la optimización de nuestra computadora Ahora les voy a mostrar la optimización de nuestro emulador Vamos a abrir el emulador MC5 que es la versión 5.12 Que les recomiendo bastante si quieren descargarse Es muy buena ya que es para PC de bajos recursos Tiene una buena optimización y una buena sensibilidad Ya, ya estamos aquí en nuestro emulador Ahora les voy a mostrar cuál es la optimización Vamos a ir a estas tres barritas de aquí Vamos a darle ajustes Vamos a darle rendimiento Vamos a darle asignación de CPU Cuatro núcleos Asignación de memoria 4 GB de RAM Modo de desempeño equilibrado Cuadros por segundo 90 Habilitamos fotogramas También mostramos FPS durante el juego Vamos a darle visualizador En esta parte les recomiendo bastante que le den en 1920x1080 Lo que es el DPI personalizado ya depende de cada persona Vamos por los gráficos Renderizador de gráficos Lo ponemos OpenGL Renderizador de interfaz También OpenGL Texturas beta deshabilitadas Si tienen una tarjeta gráfica lo ponen activado Y si no lo tienen simplemente lo dejan Configuraciones del juego Nada Dispositivos Nada Gamepad Nada Preferencias Nada Teléfono Muy importante que ustedes seleccionen lo que es el teléfono Asus ROG 2 Vale Listo Vamos a tajos Borran todas las teclas que son prácticamente inservibles Excepto lo que es la tecla F11 Vamos a los datos del usuario Nada avanzado Nada acerca de Es donde nosotros podemos observar la versión del MSI En este caso estoy ocupando el MSI Aplaya 5.12 en pie de 64 bits Y bueno Ahora ya estaríamos terminando con la optimización del juego Estamos ya aquí en el juego Pueden ver los FPS que tengo Solo tengo 84, 89 más o menos por ahí Pero no pasa más de ahí Ahora Vamos a buggear FPS para poder llegar a 240 sin ningún problema Para esto les voy a mostrar la parte de los ajustes Vamos a la parte de la pantalla Muy importante que tengan gráficos en suave y los FPS altos activados Nada más eso Ahora Ahora vamos a la parte de buggear FPS Para esto estando aquí en la pantalla principal del juego Vamos a darle click a estas tres barritas de aquí Entramos a ajustes Y vale Estamos en rendimiento Y pueden ver que los FPS están seleccionados en 90 Ahora vamos a darle al final A240 Vamos a darle guardar cambios Lo cual nos aparece reiniciar más tarde O reiniciar ahora Lo cual nosotros vamos a darle reiniciar ahora Una vez que volvamos a entrar al juego Vamos a tener ya 240 FPS activados Totalmente funcionables Lo cual simplemente tú tienes que hacer una sola vez en tu emulador Prácticamente la próxima vez que entres a tu emulador Ya tendrás 240 FPS sin dudar Entonces ya estamos aquí nuevamente en la pantalla principal Y pueden fijarse los FPS que tengo 160, 180, 190 Ahí varía Pero menos de 90 nada Ahí tenemos 203, 190, 176 Y así sucesivamente Ahora para la gente que no cree Vamos a darle una partida del lobo solitario Lo cual ustedes van a poder expectear los FPS Que son totalmente estables Estamos entrando al lobo solitario Y vea los FPS Tenemos ahí Vamos a elegir una ermita Lo que es la Desert Y vea gente los FPS Totalmente estables en 140, 150 Como les voy comentando Tengo un poquito de FPS Menos porque estoy grabando el video En su caso tendrán FPS de sobra Vea tengo 150 Vamos a esta partida Vale Valeando mango Y bueno gente Ahí le pegamos una rojiza Ya les mostré los FPS Tengo totalmente estables en 180, 150 160 Y todos los demás los FPS Me quita lo que es Los FPS no me llegan a 240 Porque estoy grabando el video Y pero bueno chicos Espero haberlos ayudado a optimizar su emulador Esta optimización es totalmente recomendada Lo cual simplemente tienes que hacerlo una sola vez En la próxima vez que entres Tendrás 200 FPS Sin dudarlo Y bueno gente Llegamos a la parte final del video Espero haberlos ayudado bastante Chicos Si es así Déjenme un like Y suscríbase a mi canal Para más contenido Chicos Nos vemos Chau 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 Chau